El Conde León Tolstoy El Conde León Tolstoy, el seductor de los bailes y galanteos, descubrió que el único sentido que tenía la vida era el de ayudar a los demás. Entonces, el aristócrata abandonó lujos y vanidades, se vistió como un humilde campesino y recorrió los lugares más pobres, y sus manos delicadas de noble se hicieron callosas con el trabajo rudo para ayudar a los humildes. Tolstoy entonces escribió contra la sociedad injusta, contra el lujo de las castas políticas y religiosas, contra la guerra y la propiedad privada, y se convirtió en un mal ejemplo para las instituciones. La respuesta no se hizo esperar. Tolstoy fue excomulgado y los periódicos contaban así la noticia. El Conde León Tolstoy, a sus 72 años, ha sido excomulgado por la iglesia ortodoxa rusa. En la cumbre de su fama, el famoso escritor rechaza la violencia y sostiene que la propiedad privada es la causa de todos los males y la raíz de los conflictos entre los que todo lo tienen y los que no tienen nada. Los periódicos terminaban la noticia de la siguiente manera. Esas opiniones son desaprobadas por la iglesia rusa y ha aprobado publicar su excomunión en todos los periódicos europeos. Ese fue Tolstoy, el adinerado y seductor, y luego el escritor, filósofo y asteta, y estaba naciendo un día como hoy, 28 de agosto de 1828. Y en su cumpleaños le agradecemos sus novelas y su ejemplo de ser humano, soñador de nuevos seres humanos, y sentimos que nos mira atrincherado en su barba borrascosa, llena de preguntas. Gracias por ver el video.